Muchas gracias, Presidente Fusiones. Era para introducir tres piezas de correspondencia. Las dos primeras referentes a los Juegos Deportivos Centroamericanos. La primera de ellas sería la Ley de Creación del Comité Organizador de los Doceavos Juegos Deportivos Centroamericanos para Santa Tecla en el año 2021. Y la siguiente, la Ley de Creación del Fideicomiso para la Organización y Ejecución de los Doceavos Juegos Deportivos Centroamericanos en Santa Tecla para el año 2021. Y la tercera es un pronunciamiento de esta Asamblea Legislativa para expresando las felicitaciones para la Fuerza Armada y el soldado salvadoreño para la próxima conmemoración de los 195 años de la Fundación de la Fuerza Armada. ¡Gracias!